porque hay que darle fuerza amarrado no podemos bien se puede ya vamos ya se hace había otro inflador porque con eso como fuerza si porque no se puede con la máquina no lo que está dentro por eso no lo va a inflar no lo va a inflar pero las cuotas ¿Qué te estaba viendo ahora? ¡Ah! ¿Qué te estaba viendo? ¡No! ¡No te estaba viendo! ¡No te estoy viendo! ¡No te estoy viendo que no está como usted! ¡No! ¡No! ¡Háblalo de vista! ¡Gracias a Dios que se fue la Morelia que se hacía falta de música! ¡No! ¡No! ¿Por qué lo aprendieron? ¡No! ¡Él dijo que se estaban comiendo el pollo! ¡Ya tenía hambre ya! ¡Está en el diablo! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a levantarnos! ¡Todo otro día! Se cojó el pollo y se va comiendo. Si no me metimos a estar conmigo porque había mucha gente. Yo no sabía qué dijo. ¡Había mucha gente! ¡No! Estaba despachándome a ella. ¡No entiende usted! Parece peor que cabeza de marajo que tuviste. ¡No! 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 Pero seguimos segundos minutos. Bueno ya le están echando dulces a las piñatas porque ya para mañana ya están con los dulces. ¡No! ¡No! Echale una bolsa a cada... a cada... a cada piñata. ¡No! 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 El sueño te está afectando. El sueño te está afectando ya. El sueño te está afectando ya. No de verdad si no va a ser fuerte ya. no de verdad. ¡No! 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 ¡No caigamos! ¡No! ¡No puede... no le vas a salir un poquito! ¡No! ¡Yo le voy a meter a la piñata! que nos entra en la cama Morelia, la chiquilla le va a meter a la piñata y dice Venga voy Cache, alcance de la vuelta ¿Va a meter la panela? Mételo ¿Vuelo solito? ¿Quieres que la meten? Vale Echela 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 Mejor voy a echar un poco Yo porque Ahorita termina más rápido No, no aguanto Y él no alcanza Y él no alcanza Viene al palco pues Y dice que lo cargá ¿Quién dijo? No dijo porque por esta vez Es que la va a salir a echarle Echela Como la mureta es una vez que ya le están echando el sueño Echela Echela Cache, los está botando No se puede desplotar No ¿Será que no se? No se puede desplotar Porque el que trae es puro plástico Yo tacha, usted Porque es puro plástico Esos explotan No, esos explotan y por eso lo traen Y se explotan por eso lo traen Y se explotan por eso lo traen No se puede desplotar No se puede desplotar No se puede desplotar No se puede desplotar ¿Quién te está ayudando? ¿Cómo se llama? La Morelia Bien la conoce ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Ese de camisa de cabeza? Si ¿Robin? 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 ¿Esa por allá? ¿Veos? ¿Aquí es la que? ¿Aquí es el choc? Choc Papi, ¿qué te está dando manillas? 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 ¿Cuántas las vamos a echar? ¡Yo! ¡No, en el carro! ¿Cuándo ya no te lo hacía allá? ¿Tú? ¿Ya te olvidaste? ¿Quién venía contigo en el carro? ¡Sí! ¡Ya hay que ser de acuerdo! ¡La acuara vamos a echar! ¡No, no! ¡Un segundo! ¡No para ahí, para allá! ¡Esto es para allá! ¡Van a dos para allá! ¡Van a echar las gelatitas ahorita! ¡No! ¡No! Yo decía que era el mismo. No, no, es el mismo. Bueno. Seguimos en unos minutos. Bueno, venimos acá con Noemi. Que ella va a terminar acá Ya, ya casi voy a caminarlo. Si, no me falta nada. Si, a poco como 5 o 6 faltan todavía. No, este son 3, 4. Y este que todavía. Ah, entonces solo como 5. Pero, a ver si me acuerdo de hacer. Porque ya, esto ya no es cierto. Si, es cierto. Bueno, estoy tratando de terminar todo de una vez. Aunque ya tengo sueño. Ya creo que hace más dos. Ah, si ya. Ya, a ver. A las 12 o 5. Igual que ayer. A las 12 terminamos. Y ahora otra. Pero ya solo hoy voy a vingular. Ya mañana. Ya mañana. O sea, hoy va a madrugar. Desde hoy. Desde unas horas. Desde unas horas. Ya va a estar la fiesta. Y pues termina. Y ahí quedó. Porque creo que si. Lleva tiempo de hacerlo. Pero como es con globo. No lo había hecho. Así ya. Ya voy a terminar. Adelantando bastante. Ya están sentados. Ya están sentados. Porque los otros años. Como yo los he hecho ahí en la casa. No. No. Solita yo. No se he hecho. Ya viene como. Imagina por acá hacerlo. Pues todos me. Estuvieron ayudando ahí. Ya fueron algunos. Pero otras aquí están hasta el final. Jajaja. Gracias ahí. Por venir a ayudarme. Porque si no. Ay Dios. Todavía. Y era atrasadísima. Era crudo ahí. Terminado. Y eso. De poner el alambre. Cómo cuesta. Ya ni hubiera terminado. De hacerlo. Pero mire. Va a ver que le llamo. Nosotros huevos. Van a ganar. Cuesta ahí. Ajá. Y es que. El primero. Es el que cuesta más. Ya es más. Como que van dando práctica. El primero es el cuatro. El que se gana. Este. Una vaca. Este. Le doy una vaca. Es el primero. Ah. Tu vas a entregar los premios. Si. Ah. Yo con el azo. Ah. El azo. El azo. De. Ah. Que trae la vaquita. Ajá. Es una pita. Es una pita. Mira. Ajá. Aguanto. Ya ves. Tú me quedas. Agua. Mmm. Entonces. El agua está. Mmm. Ok. Nosotros vamos a. ¿Cuánto va a llevar? Y. Ocho. Ya ves. Ya ves. Ahí está. Sí. 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 quiré unos. Los centros de mesa. Ahí le pusimos un. Un micrófono. Es. El door. Es como. Jaleja. Lo que trae. El. Dulce. Y estos. porque en la imagen que yo vi solo en la rueda nada más y son pero yo le quise poner algo no es mucho pero algo ahí para que se vean más bonitos y que tengan algo que comerlos sin miradas ahí verdad entonces aquí está como quedaron y aquí están los 24 de la mano si 24 solo que uno todavía le faltó un poquito de gruditos pero Jessica va a traer los demás entonces lo vamos a terminar acá es poquito lo que faltó sí pero este nosotros nos fuimos de acá hasta que terminamos porque si no ya hoy ya no da tiempo pero ya sé que a las 6 ya son las 6 y media y no venimos yo acabo de venir a ver si de las 6 está aquí yo creo que ahorita viene para allá abajo espero que les guste a las personas verdad y como les dije pues fue algo rápido no sé por qué pero o tal vez porque ahorita pues desde que me pasé a mi casa pues yo he tenido mucho trabajo trabajo en mi casa y como que no me enfoque mucho en esto y así así se me va pasando el tiempo entonces ahorita ya la carrera pero ahí vamos poco a poco como les digo tal vez por lo de mi casa porque nunca me había pasado esto de verdad nunca me había pasado esto desde las 3 fiestas que ha pasado los 3 cumpleaños del Nelly no me había pasado lo de mi casa